Hola, muy buenas a todos, aquí Sean Track, Sean para los amigos. Y en el día de hoy tenemos a dos protagonistas, que son estas señoritas de aquí. Vamos a hacer una comparativa, que creo que puede ser bastante interesante, entre el mismo modelo de guitarra, pero con 30 años de diferencia de fabricación. Es decir, esta guitarra de aquí, negra, es mi Gibson Les Paul Studio de 1994. ¿Vale? Fabricada en 1994, con todo original. Sí que es verdad que el clavijero se lo cambié, pero bueno, eso no va a afectar en nada al sonido. Y el puente también está cambiado, pero el resto, todo es completamente original. Por lo cual, a nivel sonido, 100% una guitarra original. Esto simplemente influye, pues a lo mejor, en la estabilidad de la afinación. Y la vamos a comparar con el mismo modelo, del mismo fabricante, la Gibson Les Paul Studio, pero de este mismo año, es decir, de 2024. Hay 30 años de diferencia entre ambas guitarras, pero es el mismo modelo. Entonces, vamos a comprobar si ciertamente, esto que se comenta en el mundo de la música, de que los instrumentos antiguamente eran de mejor calidad que los de ahora, es una realidad o es pura ficción postreo. Ya por lo pronto, lo primero que os voy a enseñar es el peso de cada una de las guitarras. Os voy a poner aquí las imágenes, ¿vale? La del 94 pesa ni más ni menos que 4,74 kilos. Es una barbaridad. Casi 5 kilos de guitarra. O sea, esta guitarra te la cuelgas y te revienta la espalda. Yo encima que tengo una hernia discal, te podría decir que aguanto tres canciones con esta guitarra colgada en un escenario. Más me acabo resintiendo. Y sin embargo, esta que es el mismo modelo, pesa 3,56 kilos. Es decir, casi 1,2 kilos de diferencia entre ambas guitarras. ¿Por qué pasa esto? Porque realmente ambas tienen la misma madera. Son caoba, lo que se refiere al cuerpo. La única diferencia a nivel madera es que esta tiene el diapasón de palo rosa y esta de aquí lo tiene de ébano. ¿Por qué lo tiene de ébano? Porque normalmente las Estudio lo tienen de palo rosa, pero esta concretamente lo tiene de ébano porque es una edición especial que se agarra en plan de no sé muy bien por qué, ¿vale? Pero es, por lo demás, una Les Paul Estudio 100%. Pero eso tampoco influye a nivel peso. Lo que realmente influye a nivel peso es que las nuevas guitarras de Gibson las hacen precisamente eso, con una técnica que no sé exactamente cuál es. No sé si le hacen huecos por dentro. Pero bueno, la cuestión es que para mí eso, en ese sentido, gana muchísimo más la del 2024 porque es muchísimo más ligera y no te revientas la espalda. Y otra cosa en la que influye esto también es en la comodidad a la hora de tocar sentado porque fijaos, el balanceo, ¿vale? Una cosa que pasa mucho en las Gibson. Esta es la de 2024. Yo esta me la pongo aquí y la puedo soltar sin que se caiga por ninguna parte. ¿Vale? Fijaos. Yo no estoy tocando nada y la guitarra se aguanta. Y yo puedo tocar con ella y no tengo que contrarrestar ninguna fuerza. Sin embargo, fijaos lo que pasa con la del 94 siendo tan pesada. Yo esto me lo pongo exactamente igual como acabo de poner esta y ¿qué ocurre? Adiós. Se cae sola. Se cae sola porque el peso del cuerpo es tan heavy que se acaba cayendo. Ahí lo tenéis. Hasta el punto de que tú estás tocando y realmente tienes que estar haciendo fuerza con el dedo gordo para que no se te vaya. O sea, realmente estoy sosteniendo la guitarra con el dedo gordo, literalmente. Y esto ocurre... Es que ya te digo, es que tendría que ponerla para que esté equilibrada mucho más para allá. Ahí ya más o menos queda equilibrada. Si la empiezo a subir, un poquito, un poquito, un poquito... Ya, adiós. Se fue. Entonces, en ese sentido, vuelve a ganar la de 2024 porque a nivel de estar tocando sentado también es más cómoda. Otro punto, que esto ya es algo bastante personal, porque las dos cosas que os acabo de decir, creo que cualquier persona estaría de acuerdo en lo que os he dicho. Es más cómoda de pie porque pesa menos, es más cómoda sentado porque no se cae. Sin embargo, lo siguiente que tienen de diferencia a nivel de construcción es en el perfil del mástil, ¿vale? Este mástil a mí realmente me gusta mucho, ¿vale? Es un perfil tipo C, bastante grueso, pero es grueso igual aquí que aquí. Sin embargo, la del 2024 tiene el perfil tipo Slim Taper. ¿Qué quiere decir esto? Pues que por aquí es igual que esta. Te diría. Creo que es exactamente igual la curvatura. Yo creo que sí. Es idéntica. Pero conforme nos acercamos al cuerpo, se va haciendo cada vez más plano. Esto es algo que no os puedo enseñar en cámara porque lo aprecias solamente al tacto. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí tienes la misma sensación rítmica que en la del 94, pero conforme te acercas aquí, es como que se te hace más fácil llegar a los trastes agudos porque al ser más plano, ganas en comodidad. Por lo cual, otro punto a favor de la del 2024. O sea, de momento, bajo mi punto de vista, le está pegando una paliza a la del 2024 a la del 1994. Luego, a nivel electrónico, es todo igual. Es verdad que la del 2024 tiene la opción de poner en single coils las dos pastillas de puente, pero bueno, eso es algo que no vamos a utilizar aquí porque eso no lo puede hacer la del 94. Así que nos vamos a centrar simplemente en el sonido de handbuckers normales. Esta del 2024 monta las Burst Buket, las pastillas Burst Buket. Y la del 94 monta las clásicas Gibson 490R y 490T. Entonces, en resumen, mismas maderas, diferentes pastillas, diferente peso, diferente curvatura de mástil. Vamos a ver cómo influye todo eso a nivel sonido, que es lo que realmente importa. Al final del caso, esto es un instrumento y por muy cómodo o muy incómodo que sea, lo que importa es lo bien que suene. Vamos a empezar con un limpito. Madre mía, cómo pesa este mueble. Ah, y otro dato importante mientras afino es deciros que las dos guitarras tienen las cuerdas nuevas. Bueno, nuevas a lo mejor, pues estas de hace un par de semanas, porque eso también sería un punto a favor. Imagínate que estas lleva con las mismas cuerdas montadas seis meses y estas con las cuerdas nuevas. Eso también va a influir muchísimo en el sonido, pero no, en este caso juegan las mismas condiciones. Evidentemente, vamos a utilizar siempre los mismos presets en una guitarra como en otra. Concretamente, aquí he puesto una emulación de un Twin Reverb con un poquito de reverb. Vale, a continuación lo que vamos a hacer es que voy a reaccionar a una serie de pruebas que he hecho con ambas guitarras, con los mismos presets. Primero en limpio con las tres pastillas, segundo en crunchy con las tres pastillas y luego en high gain con las tres pastillas. ¿Y por qué voy a hacer una reacción? Y no lo voy a decir en el momento, porque cuando yo he tocado, lo he estado tocando con la referencia aquí de los monitores y entre que cambiaba de guitarra y tal, pues vas olvidando un poquito el tono. Entonces voy a reaccionar con vosotros directamente cambiando de uno a otro para realmente analizar qué está pasando ahí, cuál suena mejor, cuál tiene más rollo. Así que vamos con ello. Ok, ya tengo todo preparado, vamos a reaccionar. Son en total nueve clips. Aquí los tengo, ¿vale? Vamos a hacer primero el limpio mezcla de las dos pastillas. Siempre va a sonar primero la guitarra del 94 y después la guitarra del 2004. Vamos allá, ¿vale? Limpio mezcla de las dos pastillas. Limpio mezcla de las dos pastillas. Ok, o sea, se nota bastante diferencia, ¿eh? O sea, vamos a ver, básicamente lo primero que yo noto es que en la del 2024 hay bastante más brillo, bastante, bastante más brillo, y la otra es como que suena más opaca, algo que realmente podrías retocar también en la mezcla del amplificador, pero de forma natural, ya os digo que estamos usando siempre el mismo preset, exactamente todo igual, mismas pastillas y todo, pero se nota la diferencia, ¿eh? Fijaos de nuevo en esto. Cambiando ya directamente uno a otro, ¿vale? Súper rápido. 94. Sí, es como más punzante la de 2024, con más brillo, con más ataque, más ataque y más brillo es lo que tiene. Y la otra es más opaca, no te diría ni más grave, es más opaca. Y claro, como conclusión, ¿suena una mejor que la otra? No, suenan un poco diferentes, pero ya es una cuestión de gusto. Quizá para el limpio, aquí igual si me quedaba un poquito antes con la de 2024, fíjate lo que te digo. Vamos a probar ahora con la pastilla del mástil, ¿vale? Lo escuchamos entero. Me agrada bastante, ¿eh? Mucho. Creo que está muy balanceado todo. A ver, a ver la de 2022, 24. Demasiado punzante para ser la de mástil. A ver, es lo que os digo. Aquí me agrada más la del 94, porque estamos hablando de que es la pastilla del mástil, tiene que sonar más gruesa, más gravecita, no tan punzante, y sin embargo, la de 2024, la moderna, sigue sonando punzante aún usando la pastilla del mástil. Por lo cual aquí me quedaría la otra. Vamos a hacer una escucha de nuevo, pero comparando muy rápido, ¿vale? Sobre todo el primer acorde. O sea, fijaos ahí, ¿eh? Mucho más dulce, me gusta más la del 94. Es una diferencia igualmente sutil, ¿eh? Pero aquí me quedo, a mi gusto personal, con la del 94. Vamos con limpio pastilla del puente, ¿vale? Aquí yo creo que, madre mía, la del 24 tiene que sonar ya punzante, no lo siguiente. Vamos a ver, vamos a ver. Me agrada. Me agrada bastante, sí. Os digo lo mismo, tío. Demasiado brillo, demasiado ataque, ¿no? Para mi gusto, para mi gusto, la verdad. Creo que me quedo aquí también con la del 94, ¿eh? A ver, que se puede retocar después en ecolización, pero con el preset que yo he puesto, que por cierto, es un preset que está básicamente todo al centro, ¿vale? Un limpio, totalmente, un Twin Reverb con todo al centro. Pues me quedo aquí, creo que también con la Les Paul, ¿eh? Que no es que suene mejor ni peor con la Les Paul, quiero decir. Creo que me quedo aquí también con la del 94, ¿eh? Gusto personal. Vale, vamos a pasar a los crunchies, ¿vale? Crunchy, mezcla de las dos pastillas. Esto es interesante también, ¿eh? Y se pone una cosa ya importante. Vale, te digo una cosa. Le falta pastosismo, ¿eh? No me ha agradado especialmente. Está bien, pero a ver qué tal está. Pues fíjate, aquí me quedo sin duda con 2024. ¿Por qué? También porque el riff, al tener más ataque en general, la guitarra del 2024, para este tipo de riff, que es más funky, que pega realmente más ataque, tiene más sentido la del 2024. Pero simplemente, ya más que nada, por el tipo de riff, me quedo con ella del tirón. Fijaos otra vez ahí, cambiando rápido. Sí, me quedo con 2024 total. Vamos con Crunchy, pastilla del mástil, ¿vale? La gruesota. Aquí hago algo melódico, si mal no recuerdo. Vale, a ver. Vale. Aquí lo tengo... Tengo mis dudas, ¿eh? Me gusta más el cuerpo, el gravecito que aporta la del 94, pero echo en falta el ataque de la del 2024. Voy a volver a refrescar, ¿eh? Dejadme ahí un poquito. Cruje mejor la de 2024, pero echo en falta el cuerpo. Ese es mi resumen. ¿Con cuál me quedo? Pues no lo sé. Me gusta más el cuerpo natural que aporta la madera de la del 94, el peso. Y creo que ese cuerpo se podría aportar digitalmente en el amplificador en la del 2024, pero quedaría un poco más falseado. Por lo cual creo que por muy, 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 pero que muy, muy, muy poquito, creo que me quedo con la del 94. Y ahora vamos con Crunch, pastilla del puente, ¿vale? La pastilla agudita. A ver qué tal esto. Me suena muy opaca. No me ha agradado demasiado, la verdad. A ver, a la otra. Quitando, salvando las distancias, en el sentido de que las dos guitarras están un poco regulín quintadas, cuando das el mi está reventada la afinación, pero bueno. Me quedo con la nueva, con la del 2024 en esta, sí. A la del 94 me ha sonado muy opaca, muy, muy, muy opaca. No sé por qué, es curioso, ¿eh? Porque la pastilla de puente del 94 siempre ha sido mi sonido favorito. Pero bueno, espérate que queda el high gain, que es lo que viene ahora. Vamos a ver el high gain qué tal, porque ya te digo que en alta ganancia, la del 94 creo que va a ser muy difícil de vencer. Pero aquí, en el Crunch, pastilla de puente, me quedo con la nueva, 2024. Vale, chicos, alta ganancia. Mezcla de las dos pastillas. Vamos allá. Vale, no está mal, pero sigue diciendo que lo que más me gusta hacer guitarra es cuando pongamos la pastilla del puente. No está mal, no está mal. A ver la siguiente. Me quedo con esta. Muy bien balanceada aquí en la alta ganancia la pastilla del centro, ¿eh? Tiene el ataque justo, la compresión justa. Me encanta. Sí, aquí no tengo duda, ¿eh? Lo vuelvo a poner al principio, a ver. Ah, sin duda me quedo aquí. Pero vamos, por goleada, me gana la de 2024. Curioso, ¿eh? Curioso dato. Vamos con Mástil. Pastilla gruesota. Aquí hago un rollo melódico, porque no tiene sentido hacer mucha rítmica con la pastilla en alta ganancia del Mástil. Así que vamos a ver qué tal. ¿Qué tal aquí? Me encanta. Me encanta como cruje, el sustain que tiene, el cuerpo. Genial. A ver si es capaz de vencer esta, ¿eh? Porque ahora mismo esa, la del 94, en High Game, en Pastilla del Mástil, me ha encantado. Está muy bien, me encanta igual, pero gana la del 94, tío. Es que tiene un cuerpazo. Volvete a escucharlo, por favor. O sea, simplemente el... Madre mía, qué pecado. Qué cosa más bonita. Fijaos ahora en el bending, ¿vale? Cómo cruje cuando hago el bending aquí en las dos cuerdas. Me encanta, tío. A ver el bending en la otra. No, no es lo mismo, tío. No es lo mismo. Está bien, pero no es lo mismo. Buah, me encanta. Genial. Sin duda alguna, aquí, en Pastilla del Mástil, gana la del 94. Y vamos ya con High Game, Pastilla del Puente, la configuración de rock y metal por excelencia, lo mejor para el final. ¿Quién ganará 94, 2024? Hagan sus apuestas. Yo creo que ya tengo mi favorita, pero nos podemos sorprender. Qué maravilla, por Dios. Cómo suena esa guitarra, por favor. Venga, 2024. Cállame la boca, a ver si es capaz. Vale, no está nada mal, ¿eh? Pero creo que comprime demasiado y pierde dinámica. Vuelvo a poner, ¿eh? Lo voy a poner y comparo rápido. Suena más mediosa, lo cual no está mal. La del 2024 suena más mediosa, pero me gusta más la del 99. Y también me da la impresión de que tiene más salida, ¿eh? Hay más volumen, un pelín más de volumen en la del 2024. No, pero me quedo con la del 94, tío. Me quedo con la del 94, sí. Curioso, ¿eh? Porque el limpio, por lo general, creo que ha ganado más la moderna, incluso en el crunchy, pero sin embargo, en la alta ganancia, creo que ha ganado... Todo esto es mi juicio, ¿vale? Y cada uno tendréis el vuestro. Creo que ha ganado otra. De todas formas, las diferencias son bastante, bastante sutiles. Y si hiciese un balance general de sonido, comodidad y practicidad, quizá me quedaría, creo que con la de 2024. Simplemente por lo del tema del peso y el cabeceo, como luego las diferencias de sonido son más bien sutiles, creo que me quedaría con la nueva, tío. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Quiero que me digáis en comentarios, por favor, me interesa mucho vuestras opiniones. Esto está guay que lo escuchéis a la vez con auriculares o en un buen equipo, porque si os escucháis por el móvil no tiene ningún sentido, ¿vale? Decidme qué os parece, tío. Creo que es un vídeo bastante interesante y si os mola y tal, pues a ver si, como tengo buen rollo con Gibson, a ver si me pueden seguir mandando guitarras para hacer comparaciones o con Fender. Por cierto, Fenderola. Nunca he trabajado con vosotros. A ver si os enrolláis, ¿vale? En fin, que a ver qué va saliendo, amigos. Espero que ya lo hayáis pasado bien. Buen fin de semana y nos vemos dentro de unos días con un próximo vídeo. ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!